¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, el club deportivo Toledo que ha ganado en este Jueves Santo 0-1 por la mínima, gol clave por parte de Angelito ya en el minuto 86 en la solana de marcha malo para darle al Toledo tres puntos importantísimos para seguir soñando con las opciones de un playoff que ahora se pone a un punto a expensas de lo que ocurra durante esta jornada. Sobre todo el partido clave es el que jugará el Quintana R frente al puertullano el próximo domingo a las seis y media de la tarde. Pues un Toledo que ha sufrido un partido con poquitas ocasiones, las tuvo más claras el marcha malo, Yelco que estuvo de nuevo imperial, ojalá renueve y se quede una temporada más porque hacía mucho tiempo que no se veía un portero de estas características, de esta calidad por la ciudad imperial. Pues lo es Yelco, hoy ha vuelto a sacar dos, tres manos de éxito, dos, tres paradas de esas que te dan puntos y luego pues al final al Toledo le vinieron bastante bien los cambios y en ese toma y daca, en ese juego de ida y vuelta, el Toledo salió vencedor con el tanto de Angelito, pues en el minuto 86 ya cerquita del 90 para efectuar el 0-1 y el éxtasis para la afición del club deportivo Toledo. Hoy ha sido mayoría en la solana de marcha malo, bastante afición del club deportivo Toledo, además el autobús lo pagaron los futbolistas y luego al final pues os pondré el vídeo de la celebración de los jugadores al final del partido, pues con todos esos seguidores del club deportivo Toledo que a pesar que sea un día de fiesta, este jueves santo, les da igual porque siempre acompañan a su equipo. Pues vamos a analizarlo, en un partido en el que la radio volvieron a ser nuestros ojos, en este caso Carlos Avengozar y Rubén Delgado y Carlos Calzada como comentaristas, en un partido pues que lo he dicho, no hubo imagen, no se pudo seguir a través de CMM Play, pero la ser ser Toledo carrusel deportivo siempre estará presente. Pues vamos con las alineaciones, primero la que sacó el club deportivo Toledo, el equipo de Carlos Gómez, con Yelco en la portería, Varo y Fontanero harían de centrales, con Carlos Moreno y Jalit en los laterales, en el centro del campo Mario Gómez de nuevo como pivote, Borja García y Rodri por delante y arriba Alex García, Iván Bueno y Angelito. Pues esa fue la alineación del club deportivo Toledo, en el que cabe destacar la vuelta a esa posición de Mario Gómez, ya lo hizo en los últimos minutos en la Solana, en el partido frente a la Solana, al igual que el otro día en Tomelloso y hoy lo ha vuelto a hacer pues en esa posición de medio centro defensivo y que ya parece pues que se quedará ahí hasta que termine la temporada, que son dos partidos y ojalá sea el playoff que pinta muy complicado, es difícil, pero bueno, si pincha en el día de mañana el puertollano o el Villarrubia pues las opciones todavía estarían. También volvía la titularidad, bueno, Cristo, que se quedaba afuera por ese cumplía ciclo, ya que vio la quinta cartulina amarilla frente al Tomelloso, así que Alex García pues salió como delantero en punta. Y por parte del equipo de Ángel Sanz, el Marchamalo, que también era un equipo que en caso de ganar pues se metía en esa pomada por el playoff, ahora ya se le pone muy complicado, se queda con 37, el Toledo que tiene 40 y el sexto, pero lo dicho, alineación del Marchamalo con Manu Lucas en la portería, defensa para Neyla, Bernal, Valles y Pancor, en el centro del campo Pimentel, Guaita, Juan Moreno y arriba Cristian, Naim y Joni Ortiz. Pues un Marchamalo que creo que empezó mejor el partido, tuvo más ocasiones, no una del todo peligrosas, y luego en la segunda mitad pues también pudo efectuar sobre todo Cristian que tuvo dos, tres ocasiones bastante claras, pero el Corramos supo bastante bien contrarrestar, supo salvar a los suyos. Pues en un inicio de partido, la verdad que un tanto igualado, el Toledo dispuso de un remate alto, pero en este caso el Marchamalo pues que poco a poco empezaba a llegar, tenía más la pelota, pisaba el campo del club deportivo Toledo y efectuó algún que otro disparo, el primero fue pues en el minuto uno más o menos, por parte creo que en este caso fue de Juan Moreno, un remate que se le va por arriba de Yelco Ramos y ese era pues el primer acercamiento del Marchamalo. Luego más tarde tuvieron alguna más, pero el Toledo que poco a poco, en una tarde soleada, empezó a despertar, estaba algo adormecido, pero con el paso de los minutos, pues sobre todo el equipo toledano encontró a Iván Bueno, que ya ha hecho una buena primera mitad, en la segunda desapareció algo, pero en la primera bastante participativo, y sobre todo el Toledo que se centró en poner varios centros, tanto por parte izquierda como por parte derecha, puso varios Jalit, pero en la mayoría de ellos, que tenía como destinatario Álex García, en algunos conseguía rematar, en otros no, en unos sí que es verdad que remató sobre el minuto 25 de partido, ya ha pasado el Ecuador, en este caso fue un centro de Jalit, remate con la testa por parte de Álex García, pero el balón que se marchó por fuera y esa fue de las más claras del Club Deportivo Toledo, en la primera mitad del Marchamalo que seguía llegando, pero la verdad que el Toledo atrás estaba más o menos seguro, aunque en muchas ocasiones era balón, perdió el Toledo, y los de Carlos Gómez, pues tenían que parar la jugada como fuera, ya sea cartulina amarilla o mediante recuperaciones limpias. En la segunda mitad del partido que se iba al descanso con el 0-0, con poquitos subies en las gradas, la verdad que el partido estaba siendo un tanto aburrido, en la segunda mitad que empezó el Toledo algo más enchufado, tuvo dos acercamientos, uno por banda derecha, otro por banda izquierda, pero eran algo medesquinos, no eran del todo llegadas peligrosas como para decir que eran clarísimas de gol, ni mucho menos, y bueno, pues el Marchamalo la verdad que al fin y al cabo estaba en su campo, se jugaba lo mismo que el Club Deportivo Toledo, son dos equipos que esta segunda vuelta, pues tanto Toledo como Marchamalo, han sumado los mismos puntos, muy poquitas derrotas, el Marchamalo llevaba 10 partidos sin perder, el último fue el pasado 22 de enero, si no recuerdo mal, ante el Tarancón, así que evidentemente no es fácil ganar a un equipo como el de Ángel Sanz, pues el Marchamalo que tuvo ocasiones claras, pero el Toledo que Carlos Gómez hizo bastante bien con la introducción de dos jugadores que le dieron vida, fue el caso de Chavo y Mamau, sobre todo Chavo que entró sobre el minuto 65, al igual que Mamau, Chavo que se puso como de lateral, y la verdad que tuvo algún que otro acercamiento, algún que otro centro, de hecho también propició un gol anulado a Alex García sobre el minuto 70 de partido. En ese encuentro, como decía Rubén Delgado en Carrusel, y yo ya lo había avisado antes, el partido sí iba a tener una ida y vuelta constante en el último cuarto de hora, y ha sido lo que ha pasado, porque a partir de ese minuto 75, minuto 80, el partido se podía decantar para cualquiera, llegaba el Toledo, más el Marchamalo, Cristian que tuvo varias oportunidades, que paró bastante bien, Yelco Ramos fue el salvador en esos minutos de duda del club deportivo Toledo, y la verdad que el ex del Mar Menor, el madrileño, lo paraba todo, la verdad que era prácticamente imposible hacerle estragos porque, lo dicho, Yelco Ramos ya fuera de espeje, la atrapaba hacia de todo para que el balón no sobrepasara los tres palos de su portería. Luego hubo más cambios como el de Arribas, esto fue antes del tanto de Angelito, en cambio de Arribas, que es un chaval de la cantera que la verdad que lo está haciendo bastante bien, y Carlos Gómez le está dando bastantes oportunidades, digamos, minutos al final de los partidos, nunca ha terminado el resalto como titular, pero bueno, Arribas que tiene muy buena pinta y que seguro, si poco a poco va trabajando de esta forma, pues en el futuro yo creo que se ganará un gol con el once del club deportivo Toledo, si no la temporada que viene, o por qué no, se puede buscar un equipo de tercera división, o quién sabe, de superior categoría, porque es un grandísimo jugador, también entraría Camacho, y luego al final Geray, pero el gol que llegó en el minuto 86, en un momento en el que el Toledo estaba sufriendo, fue Angelito, el autor del tanto, que ya su octavo gol como jugador del club deportivo Toledo le convierte en el máximo goleador del equipo capitalino, por detrás está Cristo con 7, luego es un bueno que tiene 2, también hay algún jugador más por ahí que tiene, creo que Fontanelo tiene 2 o 3, pero bueno, el caso Angelito, que con un remate con la izquierda cruzado, marcó y impuso el éxtasis en las caladas de la Solana, lo celebraron los jugadores del club deportivo Toledo contra su afición, se reunieron todos en una piña que es lo que es este equipo, y luego por lo que tocaba era sufrir, eran pues desde el minuto 86 hasta el 96, que pitó más o menos el partido, pues fijaos, 10 minutos en los que el Toledo intentó que no se jugase a nada, entró Geray para ganar evidentemente segundos al tiempo, el Toledo que no quería jugar lo más mínimo, despejes y el Corramos que se hacía grande para atrapar todos los balones de un tanto de peligro, pues el Toledo que se pone con 40 puntos, ya escala a la sexta posición, y ahora mismo se encuentra, está diciendo la clasificación en pantalla, a un punto del playoff que lo cubre el puertollano con 41, juega el próximo domingo, este domingo a las seis y media de la tarde, frente al Quintanar en el San Marcos, así que va a tener un partido complicado puertollano que lleva bastantes jornadas sin conocer la victoria, y el Villarrubia, que es el cuarto clasificado, ahora mismo estamos a dos puntos del equipo blanqueazul, juega frente al Villarrobledo en ese partido, que en la ida tuvo tanta polémica, ahora los tres puntos se los seguirá teniendo el Villarrubia, va a ser muy complicado que se los quiten, va a ir ya lo judicial, pero el Toledo, pues que se mete en esa pomada, sigue peleando por el playoff, y es que en la jornada 17, que es lo más sorprendente de todo, el Toledo estaba a 13 puntos del playoff, nadie creía, se veía más hacia el descenso que hacia el ascenso, a 13 puntos hace en la jornada 17, y ahora mismo un punto que le permite a la afición y al club por dios Toledo soñar con algo más, está muy complicado, evidentemente es complicado, porque tienes que ganar los dos próximos partidos, frente a un manchego en el salto del caballo, pero esta victoria, y frente a Yescas, pero esta victoria, lo que es seguro es que el próximo partido en el salto del caballo, frente al manchego, frente al líder, va a ser un partidazo, y además va a haber un ambiente de lujo, porque el Toledo se va a estar jugando, y quién sabe, como pierda el portugiano, pues imaginaos, estaríamos a un punto, y el Toledo se estaría jugando muchísimas cosas, así que nada, no mucho más que comentar, os dejo por aquí el vídeo de la celebración de los jugadores con los afirmados del club deportivo Toledo, una de las aficiones más fieles del fútbol español, que siempre acompaña a los suyos, que nunca deja de creer que esa es la seña de identidad de este club deportivo Toledo de Carlos Gómez, que ha conseguido ganar en la tarde de hoy, en el jueves santo, sin Cristo, por 0-1 en la solana de Marcha Malo. Hasta aquí el vídeo, el Toledo sueña, se pone a uno de la promoción, Marcha Malo 0, Toledo 1. ¡Sí, sí, 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 sí! ¡F ¡Vamos! ¡Vamos!